Si la conciencia te acusa, si acaso quieres volver Te tengo malas noticias, ya cambié de parecer Son muchos días de vigilia, sin saber nada de ti Te tengo malas noticias, casi me olvidé de ti Te tengo malas noticias, tu foto ya no se ve Se encuentra muy desgastada, ya no sé ni cómo fue Te tengo malas noticias, tu alcova también cambié De aquella almohada, te acuerdas, hice un tapete para los pies Son muchos días de vigilia, sin saber nada de ti Te tengo malas noticias, tu foto ya no se ve Se encuentra muy desgastada, ya no sé ni cómo fue Te tengo malas noticias, tu alcova también cambié De aquella almohada, te acuerdas, hice un tapete para los pies De aquella almohada, te acuerdas, hice un tapete para los pies De aquella almohada, te acuerdas, hice un tapete para los pies De aquella almohada, te acuerdas, hice un tapete para los pies